El caso contra el expresidente Trump por interferencia electoral en Georgia sigue adelante. El juez Scott McAfee de Georgia dictaminó hoy que podría continuar solo si la fiscal Fanny Willis o el investigador con el que tuvo una relación Nathan Wade se apartan de dicho caso. Nos enlazamos ahora con Javier Vega desde Washington DC. Javier, cuéntanos qué implicaciones tiene esta decisión. Escuchamos. Nicole, buenas tardes. Así es Fanny Willis, la fiscal del condado Fulton en Georgia, podrá permanecer al frente del caso que encabeza por supuesta interferencia electoral contra el expresidente Trump y otros 18 acusados. Así lo decidió un juez luego de semanas de polémica y de un litigio en su contra para descalificarla por una relación con un subordinado ni más ni menos que el fiscal del caso Nathan Wade, quien ahora también por decisión de este juez tendrá que bajarse del caso para que Fanny Willis continúe lo que en términos prácticos significa que no se tiene que reiniciar de cero el proceso, que no se tiene que volver a integrar un equipo y que el proceso en contra del expresidente Trump puede avanzar sin mayores contratiempos. Pero para entender mucho más esta decisión judicial nos acompaña y le agradezco como siempre el abogado constitucionalista de Telemundo Joseph Malouf. Abogado, entendiendo los antecedentes de este caso, ¿le sorprende o no la decisión del juez y le parece que fue correcta? No me sorprende mucho, creo que el juez está tratando de ser balanceado, una persona que como republicano sabe que todo el mundo está prestando atención a este caso, pero entiende que la ley tiene que aplicarse de una manera igual, ya sea una persona importante o no. Así es, el juez señala a Fanny Willis por malas decisiones, dice, y por conducta poco profesional durante las últimas audiencias. Ahora, esto se puede apelar como pasa en todos los casos judiciales, difícil que lo haga Fanny Willis porque permanece al frente de este caso contra el expresidente Trump, pero ya la defensa del expresidente Trump reaccionó y dijo que ellos van a usar todos los medios legales para tratar de frenar este caso. ¿Qué tan lejos se puede ir aquí? Bueno, creo que van a seguir apelando cosas, pero no hay nada que tiene mérito. Nada de las cosas que estos dos estaban haciendo hace que el presidente Trump sea inocente o ninguno de los otros acusados. Así que no encuentra la relación entre el daño que le puede causar un acusado. El juez no encontró eso comparado con la apariencia, que simplemente no es correcta. ¿Usted cree que puede haber un juicio en el caso de Georgia antes de la elección presidencia? Es difícil saber estas cosas con las diferentes emociones que se presentan, pero creo que sí, creo que hay una buena posibilidad de que el caso se va a dilatar un poco, pero que va a ser antes de noviembre. Muy bien, muchas gracias. Yo soy Maluf, abogado constitucionalista de Telemundo. Apreciamos como siempre su tiempo. Y así cierra la semana, Nicole, en este caso de Georgia. Por un lado, Fanny Willis permanece, pero por el otro, también este mismo juez retiró seis cargos que se encontraban en la acusación formal, incluidos tres cargos que pesaban contra el expresidente Trump. Y eso ocurrió apenas hace unos días, Nicole. Y veremos qué impacto tendrá este juicio en las elecciones presidenciales. Gracias, Javier Vega. Y bueno, preste atención si es dueño de una casa. Los propietarios de viviendas en Estados Unidos podrían ver una caída significativa en el costo por la venta de sus casas después de que la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios anunciara hoy que llegó a un acuerdo para eliminar la polémica comisión del seis por ciento que sus agentes cobran en las transacciones de compra y venta de propiedades. Un acuerdo que también incluye el pago de 418 millones que resuelven múltiples demandas contra la asociación acusada de inflar de manera artificial las comisiones que sus agentes cobran por cada transacción. Y en otros temas, James Crumbly y su esposa Jennifer esperan juntos una sentencia para el 9 de abril tras ser declarados culpables de homicidio involuntario. Ambos son los padres del adolescente que disparó en una escuela de Oxford, Michigan en 2021 matando a cuatro estudiantes. A Jennifer Crumbly le habían declarado culpable hace algo más de un mes. A su esposo le llegó ayer el veredicto del jurado. Son dos casos sin precedentes en la historia de los tiroteos en Estados Unidos. El padre le regaló a su hijo Ethan una pistola 9 milímetros y cuatro días después el joven de entonces 15 años cometió los asesinatos. Ahora cumple una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Es el impactante momento en el que un gran tornado impactó anoche la localidad de Winchester en Indiana. Ocasionó daño en decenas de casas y estructuras. Las autoridades locales calificaron el fenómeno como un evento terrible y activaron brigadas de socorristas. Entretanto, en Ohio, las fuertes tormentas que se registraron anoche provocaron la destrucción de decenas de estructuras en el área de Indian Lake. Un parque de remolques quedó prácticamente en ruinas con árboles caídos y escombros dispersos por toda la zona. Y bueno, ya se han reportado víctimas mortales producto de estos tornados y del sistema de tormentas que abarcó desde Texas hasta Pensilvania. Pasamos ahora con nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles. Carlos, muy buenas tardes. ¿Es algo típico para esta temporada? Bueno, ya comenzamos a ver el desarrollo de tornados. Sin embargo, en la localidad que estuvo ocurriendo es muy al norte del país y no es nada normal que estén ocurriendo tornados tan temprano en la primavera, sobre todo en esas localidades. Y el mensaje importante es, es por favor, no permanecer en casas móviles en medio de un tornado. ¿Saben qué? Es 20 meses más probable que usted pierda la vida en caso de un tornado. Y fíjense, hay que tomar estas recomendaciones porque vamos camino a estar en el pico del desarrollo de estos poderosos vórtices de aire. Vean que mayo y junio son los meses con mayor actividad tornádica. Mientras tanto, esa poderosa línea de lluvia ya ha llegado al sur del país. Desde Texas hacia lo que es Georgia, se muestran fuertes tormentas, ya un poco más, menos intensas, debería decir, se muestran en esa región, mientras la nieve continúa cayendo sobre el estado de Colorado, donde se reporta la tormenta más intensa en los pasados tres años. Fíjense que durante el día esas células de lluvia continuaron progresando más hacia el sur, ya mucho más fragmentadas, no tan intensas como durante la noche de ayer. Ahora bien, no se descarta que en localidades como Laredo, San Antonio y muy cercano a la ciudad de Austin se puedan estar dando tormentas un poco más fuertes. En esa localidad en particular son seis millones de personas en riesgo durante el día de hoy y para el fin de semana mucha lluvia para el sur del país, donde pudieran estar cayendo de dos a cuatro pulgadas de precipitaciones. Es lo que está ocurriendo alrededor del país. Esperamos que ya para el sábado y el domingo la situación lentamente comience a mejorar. A estar atentos a las advertencias. Gracias, Carlos. Siempre tomar acción. En otros temas, el Papa Francisco no tiene planes de renunciar. Así lo dice una autobiografía del pontífice de 87 años. En un nuevo libro de memorias titulado Life, mi historia en la historia, Francisco dice tener muchos proyectos por realizar a pesar de sus problemas de salud. La autobiografía describe momentos cruciales de su vida y su intersección en sucesos mundiales. El libro saldrá el martes 19 de marzo con motivo de los 11 años de su coronación como Papa. Y hoy es día mundial del sueño. Ya sabemos que dormir es esencial para una buena salud, pero muchos no duermen lo suficiente, me incluyo. Y como nos explica Miriam Arias, el mediodía social tiene que ver con un fenómeno. Dime si te identificas. Trabajas todo el día sin parar, luego llegas a la casa a limpiar, cocinar o estudiar. Y cuando al fin te bañas y te acuestas, te pones a leer un libro o a ver la televisión, aún cuando sabes que te vas a arrepentir al día siguiente, no estás solo. El fenómeno se llama desvelo por venganza. Básicamente nos estamos desquitando del poco tiempo que tenemos sacrificando el sueño por la diversión. Cuando trastornamos el sueño, empezamos a tener otras consecuencias como la ansiedad, el desgaste físico y psicológico y el mal humor. Pero, ¿cómo combatirlo? Lo primero es no quitarle tiempo a tus sueños, sino realmente quitarle tiempo a tus horas de trabajo. El segundo es no huir de tus pensamientos. El tercer lugar es inducir el sueño a través de música o de algún tipo de meditación que te ayude en esas horas de la noche. En promedio, los adultos deben dormir al menos siete horas cada noche. No hacerlo es vinculado a problemas de salud como diabetes, aumento de peso, depresión y enfermedades cardíacas. Si crees que no estás durmiendo lo suficiente o si te sientes cansado todo el tiempo, habla con tu médico. Miriam Arias, Noticias Telemundo, Mediodía.